Ya no me quieres mi amor Después que todo te di Me dejas un triste adiós Y así te olvidas de mí Ya no me quieres mi amor Después que todo te di Me dejas un triste adiós Y así te olvidas de mí Yo no te voy a buscar Aunque me muera por ti Yo sé que voy a sufriré Pero mi orgullo es así Nada te voy a pedir Ojalá seas feliz Si tú te olvidas de mí Ya me olvidaré de ti Nada te voy a pedir Ojalá seas feliz Si tú te olvidas de mí Ya me olvidaré de ti Para que lo disfrute la linda gente Yo sé que bien sufriré Yo sé que bien sufriré Pero mi orgullo es así Nada te voy a pedir Nada te voy a pedir Ojalá seas feliz Si tú te olvidarás de mí Si tú te olvidas de mí Ya me olvidaré de ti Ya me olvidaré de ti Ya me olvidaré de ti Yo sé que bien sufriré Ya me olvidaré de ti Ojalá seas feliz Yo sé que bien sufriré Ojalá DE Liberté Si tú te olvidas de mí Y leaves Para que lo disfrute